Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este maravilloso Gears 5. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar de vuestra compañía, un gusto continuar pues disfrutando de nuestro hobby, los videojuegos, y en esta ocasión de este exclusivo que viene de la mano de The Collation, ya sabéis, título, ¿no? Que realmente pues se trata de unos grandes lanzamientos de este año en Xbox y PC, por supuesto. Continuamos con JD, estamos en la zona del cine y tenemos que buscar a evacuados, o sea que continuamos. Nuestro grupo está aquí delante. Papá. Sí, esto parece el ropero. Alguna cosa guay por aquí. Ahí veo algo. ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Puedo pasar por encima? Me lo dudo mucho que pueda. Vale, y si mando a... No, Dave no me permite... ¿No puedo pasar con Dave? Jack, bueno, Jack, mejor dicho. Jack, guapo. Bueno, pues nada. Quiero coger eso de ahí, pero no sé cómo. No sé si Jake podrá. Vale, aquí tenemos un documento. Letra de canción. Nassar Embry, así me llamo. Primera canción de Embry, el musical. ¿Cómo conoces tú una nación su poder? Espíritu y luz desvaneciéndose el poder del anochecer. El estruendo del silencio de una era. Nuestra vida se tambalea. Poder ser el desenlace, el fin se acerca. Entonces vi la esperanza, una nueva energía, una promesa que deja nuestra miseria en la lejanía. El mito, el milagro, el combustible que llaman imulsión. Se ha convertido en una locura, en una manía, en una obsesión. Aumenta la tensión, todo el mundo quiere el premio. El odio se queda en el medio y sobreviene el temido tedio. Debe de ser un nuevo armagedón el que dura, labra su perdición. Una canción. Eh... ¿Qué haces ahí, bonita? No me deja. Eh, el actor ese. ¿Cómo se llama? ¿Jace Stratton? Salía en esta peli, ¿verdad? No hay de qué preocuparse. Ahora me deja. Vale, ahora me deja. Es que mientras estaba... Mientras estaba Key delante no me permitía cogerlo. Ahora sí. Oye, pues tenemos un montón de puntos ya, ¿eh? Aumenta dos segundos la duración del estimulante. El estimulante puede reanimar a los almirales. Joder, claro, es que son cosas muy guays, tío. Están muy chulas. Eh... Vale, ¿qué tal si metemos planchas? ¿Aumenta la salud máxima de Jack? Vale. Sigilo. Exterminadora eficacia de la exterminadora. Sí, vamos a meterle aquí. Jack puede disparar a la exterminadora durante más tiempo. Sí. Eso está muy guay. Buscar pesada. Jack puede buscar armas pesadas. Hombre, la de la exterminadora está guay, ¿eh? Que pueda hacer más daño. Es cierto que valen un montón de puntos, pero me parece que es interesante. No parece que haya gran cosa. Mechero. Mechero gastado. Alguien usó mucho este mechero. Es un viejo Zipo. Bueno, Zipo. Zipo es una marca. Zipo es una marca de mecheros. Pero bueno, ¿sabéis lo que os quiero decir? Siempre que vemos ese tipo de mechero, pues Zipo. A ver en el escenario. ¿Y aquí? Granadas que me valen muy bien. Claro que sí. Y no veo nada más, sinceramente. Nada. Y menos todavía. Está cada vez peor, tío. Él lee el dolor de cabeza. Cada vez está peor, ¿eh? Cada vez está peor. Está muy mal. ¿Cómo podemos subir el telón? Tiene que haber algún tipo de mecanismo. Un poco de munición. Hombre, para eso me quedo con la náser. Me gusta más. Cierto que es una sobrada, la trituradora. Es una sobrada, eso es así. Pero me gusta. Vale, creo que podemos activarlo aquí. Vale, el pregamino del Canon Octus. El Canon Octus, documento fundador de la coalición Reza. Soy responsable de mí mismo y de mis acciones. Se me comportaré con honor y viviré una vida clara y frugal. Tengo responsabilidades que cumplir con mis estudios conciudadanos. Seré leal y humilde porque todos somos parte de un gran todo. Sin ellos no soy nada. Tengo responsabilidades con nuestra sociedad. Entenderé y respetaré mi lugar en ella. La defenderé y trabajaré para que prospere. Por ello, recibiré su propia protección y aseguraré la protección y seguridad de las generaciones futuras. Vale. Los mato a todos, tío. Wow. Venga ya. Tampoco parece tanto, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Están en el balcón! ¡Toma ya! Buenas. ¡Ah, qué mal! ¡Ah! ¡Ha caído uno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eliminados! ¡Déjalo ya! ¿Queda alguno? La música ambiental para. Ahora solo queda salir de aquí. Busquemos a los demás. Eh, creo que podemos salir por la derecha. Bueno, sal del cine. Mira cómo giras. Ostras, qué guapo. No me había ni fijado, tío. Me puse ahí a dar vueltas como un enajenado mental. Y no me di ni cuenta. Por ahí creo que es. Fantástico. No tenemos ningún tipo de granada ahora mismo, ¿eh? Sal del cine. Los jugadores del cine no lo han conseguido, pero ¿cuál es el estado de Cole, Fuzz y los Carmine? DC ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse. Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Fuzz. ¿Sabes algo de ellos? No, aún no, pero seguiremos buscando. Los Carmine. Componente. Menuda carnicería, tío. Bueno, es un auténtico masacre. Es lo que es. Es un auténtico masacre. No tiene otro maldito nombre. Carnicería, masacre. Como lo queráis llamar. Todos los evacuados del cine completamente asesinados a sangre fría. Venga, chicos, hay que mover. Madre de Dios. Delta, ¿dónde estáis? El mando ha llamado. Salir, se acabó la evacuación. Control, aquí Delta. No te entiendo. Estamos en el teatro. Repite. Tenéis que salir de ahí, chaval. Van a abandonar el asentamiento. Lo dejan atrás. ¿Cisar el martillo del alba? No, si no consigo apuntar a esa maldita cosa. Ponerlo a la puerta principal. Estamos en el otro lado de la ciudad. Trenix, soy Lizzie. ¿Estáis en el cine? Lizzie, por fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo recogeros. Qué grande, Lizzie. Estoy de camino. Ahí estaremos. Cambio y corto. Ven aquí, vamos. Coltrane. Ostras, no me había acordado de ti. Ya no me acordaba de ti, tío. Ya no me acordaba de ti, combi. ¡Mierda! ¡Está agachado! Un charraco enorme, chaval. ¡Es el cabrón que derribó nuestro Raiden! ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¡No un traje no olvida una cara! ¿Aquía dónde disparamos esta cosa? ¡Cámenes en pollas! A los burtos. Recupérate. ¡Jad, destello! ¿Funcionará? Sí. Sí, les funciona, sí. Un momento. ¡Vuelvo enseguida! ¿A dónde vas, Cole? He dicho que vuelvo enseguida. ¿Dónde está Cole? Ahora irlo por acá. ¡Buenísima! Hostia, es espectacular, tío. ¡No, no, no, no! No tengo arma. Vale. Estaba intentando buscar un arma como un loco, tío. Pero no... Bien, bien, bien. Estaba buscando un arma como un loco, tío. Pero... No fui capaz. Edel, ¿ves alguna cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Merecías algo peor que una nariz rota. ¿Me enseñarás lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! ¿Cobarde? ¡Vaya! Creo que tengo noticias para ti. ¡Faz! No. Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego, DEL. Contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos. Sí. Eso es. Fue el teniente pedigrí. Tíos. Vamos, tíos. Estábamos lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería... que ocurriese. Da igual. ¡Ven, ven! ¡La caballería! Oíd. Ya hablaremos de esto. Vamos. Con fe que hay problemas en el paraíso, amigos. Hay que sacar a esta gente de aquí. Problemas en el paraíso. Se ha atacado el convoy. ¡Mierda, estamos bloqueados! ¡Vamos! ¡Atraer el fuego! ¡Convoy! ¡Atrás, atrás! ¡Berd! 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 Vamos a perder el convoy. Necesitamos el martillo. ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas. Pues... Úsame. ¿Estás loco? Veremos. Mi armadura será la referencia. No, ni de coña. Lástima, Ver. No hay opción. ¿Qué haces? ¡James! ¡Fuego de cobertura! Ver, ya casi estoy ahí. Preparaos. Sigo sin tenerlo claro, chaval. Pues aclárate. Ver, ahora. Ver, fuego. Ver, fuego. Sigo sin tenerlo claro, chaval. Así, 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 así. Qué malvita barbaridad, el martillo del alba, tío. ¡Ja! ¡Toma! ¿Ves? Te dije que funcionaría. Está fuera de control. Eh, ¿verd? ¿Verd? ¿Qué coño pasa? No puedo controlar el... ¡Iris, apágalo! ¡Apágalo! ¡Ah, cago en la... ¡Corred! ¡No! ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! ¡Apágalo! ¡Solente ahí! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Penix! ¡Cuatro meses después! ¡Joder! ¡Pil de gallina, macho! ¡Qué buen skate! ¡Es monísima, tío! ¡Acabemos con esto! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Kate! ¿Nos lo llevamos? ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Sí, hombre, sí es súper útil. No fastidies. ¡Ah, sí, qué bonito! ¡Ah, sí, qué bonito! ¿Es tu dolor de cabeza? Dale. Estoy bien. No te escuchará. Prefiero que lo decida él. Eh, es ella. Tu funeral. No se puede entrar con armas. Entregarlas. ¿Sabes quién era mi padre, no? Y también mi madre. Y lo dices tú que llevas una armadura de la CGO. No te daremos una mierda. Tú. Haz lo que dicen. Vale. Las podréis recoger cuando salgáis. ¡Que pasen! Está en la granja de vapor. Intenta no causar problemas. Es decisión suya. Pedazo de pez, tío. Ahí colgado, chaval. Acto 2, capítulo 1. Campaña de contratación. Esqueleto de gusano perforador. Pueblo de forasteros. Recordáis que habíamos oído hablar, habíamos leído. Hablar con el jefe del pueblo en la granja de vapor. Habíamos leído de ese gusano, eh. Estuve a punto de comentarlo, pero no sé si era él o no. Y entonces me callo. Pero sí, al final era el gusano. Vale, otro puntito. Ah, 3. Vale. Fresco entre comillas. Sí, madre mía. Me qué asco. Flauta de gusano perforador hecha a mano. Aquí, Kate. Esta flauta puede parecer sencilla, pero cualquier cosa fabricada con huesos de gusano perforador tiene mucho valor y gran demanda en los asentamientos de la CGO. Por lo que dicen, los locos consideran al gusano perforador un dios. No estoy segura de estar mirando una pieza de arte divina, pero no está mal. Bien. No caemos muy bien, obviamente. Mira, tío, qué pasada. Pedazo de pez. El olor tiene que ser importante, eh. Parecé salmón. Qué majos. Sois muy majos todos. Sois todos muy majos. Tenía una pena que perdieras un dedo o un brazo. Bueno, no os vengáis demasiado arriba, eh. Aquí nos podemos poner simpáticos todos, ¿sabéis? Aquí nos podemos poner simpáticos todos, o sea que relax. Por favor. Aquí no hay nada. Qué majo, Jack. Cómo me sigue, eh. Bienvenidos. Tira, imbécil. Muere, fascista. Enormes. Siempre antifascista. A ver, siga mucho más. Vale, aquí tenemos otra sección. Está allí. Vale, mira qué tenemos aquí. Vale, acabamos de encontrar uno. Antes encontramos tres y ahora uno. Es decir, conseguimos cuatro ahora en nada. En principio, bueno, por simple curiosidad. Aquí hay 106. Hay 106 y 36 coleccionables. 106, guau. No aquí, eh. En el capítulo, en el episodio. Desmontaditos, eh. ¿Cómo está el cableado? Ese no es el problema. Tú déjame pensar un minuto. ¿Pero es muy difícil controlar esas cosas? No, no mucho. Como un cargador, pero ya sabes. Con armas. Vale. ¿Nunca he conocido un cargador? ¿No? Creo que tenemos que ir hacia allí. ¿Esta zona de aquí? Vale, parece la enfermería. Madre mía, whisky encima. Madre mía, whisky encima. Si este es todo el estimulante que les queda, la cosa está aún peor de lo que creerán. Sí, parece que tienen problemas de... Bueno, cuéntame más sobre la... Parece que tienen problemas... Que tienen poquita... Poquita cosa, ¿eh? Además parece un pueblo, un asentamiento bastante, bastante grande. No veo mucho más... No... 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 Vale. Pues sigamos. Dale está ahí abajo, en medio de la zona. Pues que a lo mejor podamos. ¿Me conformaría con la persona equivocada? ¿Por qué no estamos? Con todo lo que han perdido, siguen sin querer irse. Sí, deben de odiar a la CGO más de lo que yo la odiaba. Sí, vamos, la CGO normalmente nos suelen odiar un montón todo el mundo, o sea que... Sobre todo, por supuesto, por utilizar, ¿no? El martillo del Alba, eh... ¡Deja de ayudarlo! ¿Por qué crees que Norsko y Lena se fueron al norte? Porque eran unos cobardes. Vale, ya está. Estoy harta. Aquí hay algo. Matrícula de Lima. Y Lima, una de las ciudades que un día el gusano perforado. Esta matrícula está muy lejos de casa. Mira, tío, utilizan... Parece, no sé, algún tipo de... Hueso, parte del gusano para... Bueno, realmente... Viven entre los restos, o sea que... ¿Se ha unido a la CGO? ¿Qué pasa? ¿Tú nunca te lo has planteado? Tío, otra vez esta mierda, no. Vuelvo al trabajo. Sé que está mal. Esa ya es la parte del gusano, pero... Si no tienes prisa, la semana que viene me llega más. CGO, el jefe está tras esas puertas, cerca de la granja de vapor. ¿Aquí? Muy bien, entrad. Vale, parece almacén. Pasa por la puerta de seguridad. Gracias. Gracias. Bueno, es un asentamiento bastante, bastante grande. Es un pueblo. Creo que hay algo allí. ¿Sí? ¿Este cuánto me da? Uno. Me mola el sonidito que hace. Hombre, sería lo más lógico. Tenga a los amigos... Tenga a los amigos cerca, pero... A los enemigos, aún más cerca. ¿Podemos ayudarte? Vale, puede que no podamos pasar por ahí. No, no tengo ni idea. ¿Puedo acceder aquí? No, tengo que pasar por aquí. Vamos a... Jack, mira a ver si puedes arreglar el conducto de vapor. Gracias. Eso lo podría haber arreglado yo. Creo. Eh, por cierto. Eso no significa que seamos amigos. No, no, no. Tranquilo, vamos. Tranquilo, colega. Tampoco te pido nada, eh. Eh, fascistas, por aquí. Fascistas, tío. Vienen los fascistas, vienen los fascistas. Claro, tío, para ellos. Sí, bueno. O sea... El láncer de madera de la juguete. Una réplica de madera de un láncer. No está mal de calidad. Está guapo hecho, tío. Estuve yo no hace mucho a... No hace mucho estuve a... A puntito de comprarme una réplica del láncer. Pero bueno. No sé. ¿Para qué voy a gastarme la pasta? Al final no tengo sitio para meter todas las historias y todos los rollos que tengo. Que cada vez compro menos, eh. La verdad, cada vez compro menos de ediciones coleccionistas y todo esto. Compro ya muy, muy poquito. No tengo sitio, no tengo ya. No tengo. Hace unos años sí compraba más. Ahora ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré una edición coleccionista. Hace muchísimo. No tengo sitio para meterlos. No tengo... Vale, el combate hole y las hormigas combatientes. Solo como los muros cayeron a su alrededor, el fin de una era. El viejo comandante echó de piedra, metal y madera. Se enfrentó a la horda con un puño desafiante. Mantuvo la posición sin recompensa en mente. Al bajar la capucha, solo un pensamiento. Los héroes tienen días malos y los billones buenos. La diferencia es que uno no tiene remordimientos y el otro hace lo que puede. Siempre atento. Un tipo de canción infantil. La CGO necesitará que resolvamos lo que no resuelven sus robos. Mi viejo dejó la CGO por culpa de Lificis. Los desviaban. Dívese. Los robots. Reconozco este carro, mato. ¿Dónde estarán los establos? Good. Pensaba que ibas a ser un caballo, tío. Si es Chas y alguien más. ¿Qué tal te va, chico? Te veo muy bien. Verdad que sí. Madre mía, pensaba que era un caballo de un caballo. Vale, vale, tranquilidad. Qué intensidad, por favor. Habla con el jefe del pueblo de la granja de vapor. Atención, hubo una normativa municipal. No abandonar los muros de la ciudad a menos que se dé permiso. A partir de ahora habrá una patrulla perrotatoria protegiendo y vigilando el muro a todas horas. Si no hay suficientes voluntarios para hacer guardia, tendrá lugar un reclutamiento. Las luces se apagan tras la puesta de sol. Creo que está aquí. Y aquí, unos puntitos. O sea que... Fantástico. A ver si me da alguno más... No me sea rancio, dame más de uno. Bueno, pues me da uno. Bueno, venga, pues vale. No me quejo tampoco. Wow. Menudos dolores de cabeza acá, visiones más puñeteros que tiene, tío. Jolín. Terrible esa. Me encanta el brrrr. Me gusta, me gusta un montón, tío. El sonidito que hace. Y otro documento. Este sitio funciona con energía geográfica. Eh, jefe. Los críos no obedecen que el toque de queda permanece entre los muros y me canso de intentar que obedezcan. Tú y los trajistas a nuestro pueblo son tu problema. Gregor. Eli ha robado un rifle de francotirio de la hermería y lo ha escondido en alguna parte. Mackenzie sale a las tierras salvajes y vuelve apestando a humo. Creo que se dedica a sacar suministros de demolición. Ahora es tu problema. Esta, eh. Creo que está hablando con las plantas. Carne. Están ahumando carne. Ahí, ahí, hay algo. Dice, carta de Norsko. Jefe, hoy nos vamos unos cuantos, incluidos en la de yo. Estamos hartos de ti y de tu manera de dirigir el lugar. ¿Recuerdas por qué nos convertimos en forasteros? Porque nos negamos a permanecer dentro de una muralla, por ejemplo. ¿De verdad creías que podías hacer lo mismo con la CGO sin que la gente se quejara? Es más, este lugar ahora es un peligro. No creo que todos los ataques que hemos sufrido serán una coincidencia. Sabes, la criatura sobre la que construimos este pueblo, los monstruos la adoraban. Seguirán atacando este lugar hasta que se hayan desaparecido por completo. Espero que entres en razón antes de que eso ocurra. Norsko. No parece que tenemos acceso por aquí a ninguna parte. Y por aquí. Eh, estamos buscando al jefe. Es un viejo que huele a cerveza. ¿Lo has visto? Kate. Tío. Muchos de la CGO han venido a echar una mano. Nunca imaginé que vendrías tú. Pensarían que me escucharías. ¿Y qué piensas? Necesitas redecorar esto. Se supone que los aleja. ¿Y te ha funcionado? No. No muy bien. Me alegro de volverte a ver, Kate. Lo mismo digo. Recoge tus cosas. Te marchas. Te marchas. Ah, ¿sí? Hemos convencido a los demás para que colaboren. Y sois los últimos. CGO, forasteros, ya no importa. Hay que luchar juntos contra esas cosas. No. Esta conversación se acaba aquí. Lo siento, jóvenes. Podéis buscar la salida. ¡Tío! Mi madre murió porque pensó que podría hacerlo sola. ¡Échanos! ¡Adelante! Pero si lo haces, volveré. Para enterrarte a ti y a la gente que queda tras estos muros. Y creo que lo sabes. Mierda. ¿Cada cuánto atacan? Últimamente a diario. ¿Ataquen cada día? No, no lo hacen. Pistola volto. Vamos. La enorme potencia de esta pistola se compensa con mayor retroceso y más tiempo de recarga. Vale. Tío, vamos a necesitar mucha más munición. Coged lo que podáis. Hasta entonces usad cuchillos, los puños, cualquier cosa. Antes. Vale. Caza empieza. Caza empieza. Espero, espero, no, no, no... Escucho pocos homínidos, ¿eh? ¡Echadme una mano con ellos! Buena. Escucho muy poquito lo de homínidos y no me gusta, ¿eh? Uy, eso es como sonó, papu. Como sonó, papu. ¡Henote! 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 Aquí no creo yo que vayamos a encontrar mucho tema. Bueno, mira, Marco sí. Está muy bien. ¡Esto sí! ¡Se han equivocado de día! ¡Se van a arrepentir! Buena ¿Alguien más? No te veo Vale, te veo Maravilloso Fantástico Bien hecho, bien hecho Vale, no hay nada Hombre, visto lo visto me lo llevo todo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Cácer! Joder, qué daño le haces a la cabeza Destello, Jack Maravilloso ¿Me va a quitar el principal? No, puedo llevar ambos Fantástico No puedo recoger nada por aquí Oye, un poco de munición no me vendría mal Y había visto que teníais por ahí Una fantástica y estupenda Vale, trampa eléctrica Equiparse con una habilidad Vale Trampa eléctrica Qué guapo Vale Vamos a recoger Todo lo que podamos Recoge 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 Munición No he podido más Munición Munición ¿A qué estáis esperando, chavales? Sí Pero voy a Coger Esto aquí Voy a poner Esto aquí Y si me permites Voy a coger la náser Aquí Ya está Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar Vale, ya está Y ahora si me permitís Hostia, qué guapo Está brutal Cuidado El enjambre sigue viniendo Repetimos Vamos a acabar con ellos Jack, una trampa eléctrica Buah, qué pasada Qué pasada Vamos a pillando absolutamente Todo el mundo que va pasando Por esa zona Y bueno Y también No tarda mucho No tarda mucho En recargar realmente Lo siento Lo va a matar Por hacer Se mata Ojo con la puntería Ojo con cruzarse Del, guapo Ojo con cruzarse Campeón ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo con cruzarse ¿Qué hay aquí? Aquí hay un depósito de armas Uy, qué bueno What? Vale, hombre Me quedo con el láncer Pero tiene muy buena pinta Voy a probarlo No sé Me apetece El tiempo de recarga Es bastante, bastante lento Pero tiene pinta De hacer un montón de daño Más munición No lo vean Abajo Hay un stamp Destruidlo antes De que mate Alguien más Trampa eléctrica Estoy en una zona Bastante Mala Vamos a decir Horrible Intentando por el lateral Vale, eso es para si quiero Utilizar el vapor Contra ellos ¿Verdad? Sí Eso es para si quieres Usar el vapor Estamos dándole ahí con todo Ni lo ve Creo que se está moviendo Atrás Daño que hace Hay que lo parir Buenísima No podemos descansar Acabemos con esto Pues parece que estamos a cabo No puedo coger eso En serio Ostras Tío Bien Bien hecho Uy, esto me gusta Esto me gusta un montón Vale, veamos Vamos a coger Esto No necesitamos nada más Vamos a coger más Vamos a coger más No podemos llevar más Rifle de franco Tirador Hombre, el rifle de franco Realmente es una maravilla Entendido Realmente es una maravilla No me permite llevar más No, porque tengo que Coge eso de ahí Y Rifle Es tan sumamente potente Que no te permite Llevar mucho Sabes Porque es una barbaridad No, necesitamos mucho más Un lanzar el G No Coge eso Y Vale Uno más Chorrecientos De munición No parece que haya nada más Y necesitamos usar Trampa eléctrica Vale Trampa eléctrica Aparece en el generador Poniéndolo en el suelo Sí, tengo que poner la zona Esa Vale Eso hacia ahí No puedes atacarla De forma De forma directa Sí, tal cual Amigos Mucho lío aquí Qué susto me acaba de dar Vamos Vamos Que les estamos haciendo Un montón de daño Y ahí va otra Creo que me ha tirado Creo que me ha tirado Bien Vale Está bien Fantástico Gracias 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 Sigamos avanzando Por favor Hacia ahí Unos cuantos menos Un poquito que como me clave Me clave Me clave El arco Orwar Vamos Me revienta Aquí estamos ¿Qué necesitas? Tenemos un silverback Pero se han llevado Al único que puede conducirlo Buah Lo llevo yo hermano Buah Lo llevo yo No será tan difícil No será tan difícil Espectacular Qué maldita locura Tenemos lluvias Métete en medio En poner esa cosa Ok Métete un poco Bájate Exactamente Lo intento Lo intento Está ahí arriba Sin prisa Pero sin pausa Mirad el daño Que estamos haciéndole Estos bichos Vamos Vamos Kiko Bien Salva al pueblo Elimina Elimina a los enemigos restantes Abre las puertas del pueblo Vale De momento Nosotros vamos a usar esto Venga 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 Cuidado con los Tienen los cazadores Tengo ya muy poquita vida Tío El vehículo El vehículo está Bastante ya tocado Espero que yo no muera Que lo único que ocurra Sea que se destroza el vehículo Eso espero Bien Ese sonidito Me encanta Ese sonidito Es amor Eso es Tío Han caído Maravilloso Fantástico Estupendo Y genial Y queridos amigos y amigas Acabamos de llegar a un punto de Guardado Un punto de control ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy De este Gears 5? Como siempre Gracias por estar ahí Un placer disfrutar de esta maravilla Che videojuego con todos vosotros Si os ha gustado el vídeo Sería fantástico dejarais un like Si no podéis dejar un dislike Y hacer lo que queráis Like y favorito Si os gustó Dislike Si nos gustó Comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Gears 5 Cuidaos